Daniel Lajara informó que después de recibir alrededor de 1.700 aplicaciones de jóvenes líderes residentes en más de 100 países del mundo con perfiles extraordinarios, este fue seleccionado después de haberse agotado una cuidadosa y minuciosa selección internacional por su destacada trayectoria y aportes a la niñez, adolescencia y juventud y por su labor pro-medio ambiente. El joven Lajara destacó lo feliz y orgulloso que se siente de representar a la República Dominicana en el referido programa, además de resaltar que es una generación de jóvenes empoderados que están siendo representados en su persona. Haya recibido más de 1.700 aplicaciones de jóvenes residentes en más de 100 países del mundo, jóvenes líderes con perfiles extraordinarios, fue seleccionado como parte de este gran programa de embajadores con la finalidad de contribuir o seguir apoyando el medio ambiente en República Dominicana, en Latinoamérica y el Caribe y toda la región. Digamos que es una gran oportunidad que el Señor nos ha brindado gracias a los esfuerzos que hemos venido ejecutando a través de proyectos y programas mediante la Fundación Lajara y el Movimiento Juventud Empoderada.